Hola a todos y bienvenidos a un nuevo video de Cuba Geek. Y chicos, una semana más aquí en el canal tenemos una nueva actualización de la aplicación Banca Remota. En este caso la versión es la 2.2 y Henry la ha dotado de varias funciones sugeridas por muchos usuarios en las redes sociales. Pero antes de la información, vamos con la intro y comencemos con el video. Bueno chicos, y vamos a comenzar ya con este pequeño revisado por estas nuevas funciones que incluyó Henry en esta nueva versión Banca Remota 2.2. Lo primero que vamos a hacer es irnos a este apartado donde nos muestran nuestras propias cuentas. Las cuentas que tenemos asociadas, en este caso yo solamente tengo la de Banco Metropolitano. Y si nos vamos al apartado Código QR van a ver que nos va a permitir la función de ahora compartir este código QR. Ya sea por cualquiera de nuestras redes sociales o directamente guardar la imagen en la galería. Le damos permitir acceso y una vez hecho esto, ya esa imagen de nuestro código QR va a estar en nuestra galería para poderse la enviar a cualquiera de nuestras amistades hoy o otro día por cualquiera de las redes sociales. También podemos, como les expliqué por aquí, compartirla directamente a cualquiera de nuestras amistades mediante las redes sociales. Para que solamente lo escaneen y puedan de una manera muy sencilla poder efectuarnos una transferencia o transacción. Pero junto con esta función hay una que trae Henry nueva en esta aplicación que es la de poder escanear este tipo de QR. Porque se preguntarán, bueno, si yo se lo envío y le llego y lo tiene en su galería, ¿cómo lo va a poder escanear? Pues muy sencillo, si nos venimos al apartado gestión y venimos a tarjetas magnéticas, van a ver que si le damos a más, nos va a permitir ahora poder agregar una cuenta nueva para poder hacer transferencias o transacciones mediante un código QR y mediante documentos. Pero ahora permite hacerlo de dos maneras, ya sea con la cámara o también mediante una foto que tengamos en nuestra galería. Vamos a hacer primero el del código QR para que vean. Voy a darle código QR, no voy a hacer el de la cámara porque el de la cámara ya se lo mostré en videos anteriores, muy sencillo, solamente ejecutan la cámara. Enfocan el código QR y lo va a detectar automáticamente y desde la galería, en este caso, que lo único que voy a hacer es venir aquí a mis álbumes. Voy a escoger este código QR, le voy a seleccionar y como ven, automáticamente rellena el número de cuenta y solamente quedaría agregar el alias y el propietario asociado, que en este caso incluye una novedad nueva, que es que ahora tienes la opción de sin propietario, que es para que no tengas que poner todas las cuentas de personas que agredes con el propietario asociado que serías tú, porque entonces todas las cuentas serían dos lados. Ahora de esta manera tan sencilla vas a poderle poner sin propietario, el alias de la persona y poder efectuar transferencias o transacciones, a esos usuarios. Otra de las funciones que incluye es que, déjame eliminar aquí, déjame eliminar esta tarjeta y venir a crear una de cero, es que también vas a poder escanear mediante documentos. Voy a mostrarles las dos maneras. Uno es mediante la galería. Vamos a poder venir y buscar una foto que nos haya mandado alguien de su documento personal de banco y vamos a poder darle seleccionar y una vez hecho esto va a detectar automáticamente el número de cuentas que se encuentra en la foto que teníamos en nuestra galería. También lo podemos hacer mediante la cámara de nuestro dispositivo. Es importante a la hora de hacerlo mediante la cámara de nuestro dispositivo que la iluminación no sea del todo mala y que se fijen que si hay buena iluminación la luz no incida en la tarjeta o en el documento de forma tal de que pueda tapar alguno de los números que necesitamos, por supuesto, que la aplicación lea para poder agregar. Como ven yo voy a poner mi tarjeta adelante, la voy a poner aquí, voy a enfocarla, voy a hacer la captura y como ven automáticamente me sale esta foto que me va a permitir mover estas pequeñas puntas para encajar lo mejor posible o encuadrar lo mejor posible el documento y una vez hecho eso le doy conservar, le doy guardar y una vez hecho eso como ven nuevamente vuelve a escanear nuestro código de una manera automática y ya lo asocia a nuestro servicio de banca remota para poder efectuar pagos y transacciones mediante él. Otra de las novedades que incluyó Henry en esta aplicación es que si ahora nos venimos a los ajustes como ven hay dos opciones nuevas, una que se llama observar desde el portapapel y otra que se llama mostrar advertencias al copiar datos. Estas funciones vienen dadas de sugerencias de usuarios en las redes sociales. Una de ellas les voy a mostrar la primera, mostrar advertencias al copiar datos. Esta función activada que es como venía por defecto en la aplicación si nos vamos al apartado gestión, tarjetas magnéticas y toco la cuenta de Henry, me va a salir este pequeño cartel que demora unos segundos en irse de que ha copiado el número de cuenta en el portapopeles y ejecuta tras unos segundos este código SCD. Para usuarios que no quieran tener esta demora a la hora de hacer sus operaciones y que ya estén duchos en el uso de la aplicación de banca remota, van a poder venir a ajustes, desactivar esta función y cuando volvemos al apartado gestión verán que cuando toque la cuenta de Henry invocará el código SCD de una manera automática sin perder tiempo, esperando esos tres segundos que la aplicación nos informa de qué número de cuenta hemos copiado y toda esa serie de cosas para no equivocarnos. Es importante que si desactivan esta función se fijen bien, porque si tienen varios números de cuentas aquí, varios usuarios y tocan y se equivocan y ejecutan el código SCD pueden enviarle la transacción a otro usuario que no sea el que ustedes querían. Yo recomiendo tenerla activada pero para los usuarios que tengan más práctica y estén más duchos lo pueden desactivar perfectamente. Y la otra función es esta función llamada observar desde el portapapeles que como ven, si esta opción está desactivada y yo vengo aquí a mis notas y copio este texto que tiene un número de cuenta incorporado y vengo a la aplicación banca remota, como ven no pasa absolutamente nada. No está leyendo la aplicación mi portapapeles en busca de ningún número de cuenta para poder asociar. Ahora si esta función la activo, vuelvo nuevamente a mi aplicación de notas y vuelvo a copiar este texto y vengo a la aplicación de banca remota, automáticamente él va a leer de nuestro portapapeles y va a seleccionar lo que considere que es un número de cuenta válido para bancos de Cuba y de esa manera te va a dar la opción de guardar o transferir directamente a ese número de cuenta un dinero o un pago o lo que sea que vayas a hacer. Como ven, además de estas funciones, Henry también tiene en esta actualización corrección de algunos errores ebook que presentaron algunos usuarios y que le sugirieron mediante las redes sociales y mediante nuestro canal de Cuba que es uno de los canales de soporte para esta aplicación donde pueden entrar si tienen cualquier duda o sugerencia sobre la aplicación. Henry ahí y yo los escucharemos y trataremos de darle respuesta a sus dudas y sugerencias. Bueno chicos, espero que esta nueva actualización de la aplicación banca remota les haya gustado, que las funciones que nos trajo Henry en esta nueva versión les sean útiles y les sirvan. Y ya saben chicos, si quieren más contenidos como este solo tienen que suscribirse al canal, activar la campanita y nos vemos en próximos videos.